Hola, bienvenidos a este video tutorial. El objetivo de este es mostrar la manera de restablecer la tableta Aprende MX a su estado de fábrica, a causa del olvido de la contraseña, por lo cual no se puede acceder al sistema operativo. Para realizar este proceso necesitamos Tableta Aprende MX con sistema operativo Windows 8.1 Cable adaptador OTG Y teclado con entrada USB Como nota, es importante tener la pila cargada a mínimo 50% o tener conectada la tableta a la corriente eléctrica. Para iniciar con este proceso es necesario tener la tableta encendida, si es que se tiene apagada. Al no recordar la contraseña, solo se mostrará la pantalla de Iniciar Sesión. Para iniciar las configuraciones de la tableta, se muestra el teclado en pantalla. Dar un toque en la parte inferior izquierda para mostrar el menú. Conectar el teclado USB a la tableta a través del cable OTG. Una vez mostrado el teclado en pantalla, dar un toque en las teclas Block My y Mayus y dejar activadas estas teclas. En la parte inferior derecha, dar un toque en el icono de Apagar hasta desplegar el menú y tocar la opción Reiniciar. La tableta se reiniciará y se mostrará la pantalla con algunas opciones avanzadas para la restauración de la tableta. Con las teclas de dirección del teclado, seleccionar la opción Solucionar problemas para empezar con el proceso de restauración. Dentro de las opciones de Solucionar problemas, seleccionamos con las teclas de dirección del teclado la opción Restablecer tu PC. Se mostrará el mensaje Restablecer tu PC, seguido de las acciones que le sucederán a la tableta, si se continúa con la opción de Restablecer. Se preguntará si se quieren quitar todos los archivos de todas las unidades. Con las teclas de dirección, seleccionar la opción Todas las unidades para que se eliminen los archivos de la unidad seleccionada. Con las teclas de dirección, seleccionar la opción Quitar solo mis archivos para que se eliminen los archivos de esta unidad y se limpie por completo. Seleccionar el botón Restablecer para quitar las aplicaciones y archivos personales del equipo y realizar la configuración a los valores predeterminados. La tableta empezará el proceso de Restablecer, esperar el 100% para que termine el proceso mientras se preparan algunos dispositivos de la tableta. Una vez finalizado el proceso, se iniciará la pantalla de configuración de inicio de la tableta. De esta manera, la tableta está restablecida a los valores de fábrica. Las aplicaciones y los archivos instalados por el usuario serán eliminadas y solo se quedarán las aplicaciones instaladas desde un inicio. Esperamos que este pequeño videotutorial les sea de utilidad. Agradecemos su visita y esperamos que se suscriban a nuestro canal aceptando comentarios y sugerencias. Gracias.